Les platico de una película francesa que se llama El rey de la mentira, género comedia. La película empieza con unos monjes que están como en un monasterio, unos sacerdotes, y está leyendo uno de ellos unos fragmentos, y cuando empieza a hablar de la mentira, empiezan a pasar cosas extrañas, entonces al final que acaban de comer todos los monjes o sacerdotes que están ahí, se reúne el que estaba leyendo con otros tres compañeros y les dice que hay alguien que está diciendo muchas mentiras, entonces ellos como que tratan de adivinar en dónde. Pues total que dice que tenemos que rezar, que para que ese entienda que no debe decir mentiras, y la verdad lo alcanza, entonces va y lo busca, y como que sopla a un chico que se llama Jeremy, porque este chico llamado Jeremy le inventa miles de cosas a todo el mundo, y se justifica con por qué llega tarde al trabajo, que por qué no puede ir a ver a sus papás, le inventa cosas a su hermano Tybalt, y así. Sí, entonces cuando resulta que llega este monje y le sopla, o como que le hace como que va a aparecer todas sus cosas, como si fuera un hechizo, este Jeremy se despierta con la verdad de todas sus mentiras, resulta que se convierten en realidad todo, por ejemplo, él inventaba que había una fuga de agua en su departamento, y se despierta todo lleno de agua, y de que esté el plomero, de que lo va a ayudar, este, luego llega una viejita que necesita ayuda de este Jeremy, que por qué le inventó que iba casi casi a un asilo a ayudar a las viejitas, y entonces todo se está convirtiendo en realidad todo lo que decía de mentiras, de hecho, en su trabajo, él hablaba también mal de su jefa, entonces su jefa, se supone que tienen que cerrar un trato con unos rusos, porque ellos se dedican a vender yates, y entonces tienen que hacer como un trato para que no despidan a todos los empleados de ahí del yate, porque todos los que están ahí construyendo, armando, pues necesitan de ese contrato, pues para que no se queden sin trabajo, entonces tienen que buscar a una intérprete traductor, para que traduzca del ruso al francés, este, para que les explique, bueno, para cuando hablen con los clientes, entonces también este Jeremy, cuando conoce a la intérprete traductor, que se llama Chloe, le dice a su hermano que ella está enamorada de él, cuando ella, pues era muy recatada, muy así como que tímida y todo, y después de sus mentiras, que se convierten en realidad, se convierte en una mujer despampanante, que quiere andar con Jeremy, como que él no entiende qué está pasando, se siente que está volviéndose loco, y este, y resulta que también todas las cosas que dijo del hermano, empiezan a suceder, entonces su hermano como que le dice que por qué está pasando todo, y le dice a Jeremy que por qué le habló mal del hermano, y le dijo que por eso están pasando esas cosas, y entonces el caso es que tiene que empezar a descubrir cómo romper ese hechizo que le lanzó este monje desde el principio, para que ya dejen de convertirse en realidad todas las mentiras que él dijo durante toda su vida, sobre todo las más importantes, entonces la película, pues es una película chistosa, graciosa, original, me pareció bastante entretenida, una que otra escena así se me hizo para reírse, pues para pasar el rato cuando no tengas nada que hacer y todo, y quieres ver una película que te haga reír, pues pueden verla, disfrutarla, como les digo es original, y bueno pues las cosas que pasan pues a veces tampoco son muy predecibles, que digamos, o sea no es muy típica así como que digas, ay va a pasar esto, porque en realidad pues no, no se sabe lo que va a pasar, entonces por eso vale la pena verla, porque pues no es predecible, no te espera uno lo que se va a pasar, ni en la mitad, ni a la final, ni la escena, o sea como que si son inesperadas las escenas, y por eso les digo que sí, véanla, disfrútenla, y nos vemos para la próxima. Gracias.